Sigue el conflicto en ANSES, planteado por la Comisión Interna de ATE en esta repartición nacional. Como consecuencia de la protesta, hoy no hubo atención al público en la sede ubicada en Muñecas al 300. Las asambleas y la retención de tareas fueron una constante esta semana, a partir de las medidas tomadas por el titular de ANSES, Daniel Ponce. Desde ATE cuestionan la discrecionalidad de estas resoluciones. Hubo nombramientos de personal jerárquico y cambios de sector de empleados. Cuando estaban funcionando bien las oficinas de inicio de trámite y de cómputos, se hicieron estos cambios. Entonces, desde ese momento se empezó el estado de asamblea y que continúa hasta el día de hoy. Sin atención al público, o sea, si pueden ver ustedes Muñeca 353, nula la atención al público. En calle 25 de Mayo y Córdoba sí se está atendiendo, no normalmente, pero sí se está atendiendo. Los compañeros están esperando que el jefe de UDAI se presente a dialogar. Y ya llevamos una semana y todavía no se presentó ni hay diálogo con el jefe. Por su parte, la atención en la sede ubicada en 25 de Mayo y Córdoba, la de mayor demanda por parte de la gente, fue casi normal. Desde ATE, sin embargo, afirman que insistirán con las medidas de fuerza hasta que sean convocados al diálogo por la conducción de la delegación local. La verdad que queremos un diálogo, nosotros estamos esperando una acción de este muchacho Daniel Ponce, de que se avenga a retrotraerse de esa medida, de la medida que ha tomado, y crear una mesa de diálogo para tratar de solucionar este problema y también tratar de mejorar la atención que hoy no es la mejor en el ANSED de Tucumán. Esto no solo lo digo yo, esto lo dicen las autoridades nacionales, es decir, las autoridades nacionales conocen de que Tucumán es una de las que menor producción está llevando a cabo en el orden nacional. Juntamente con Mendoza son las que menor capacidad de producción tienen. Esto nada tiene que ver con los empleados, los empleados tienen muy buena voluntad, tienen predisposición de atender a la gente, y nada tampoco tiene que ver con las grandes colas que existen para ingresar a la ANSED.